Soy 99, soy chido, llevo una vida más bien solitaria a pesar de tener muy buenos amigos y bueno, nada más que si no escribo me siento culpable, lo cual no significa que yo creo que lo voy a hacer Yo compongo clásicos con un estilo básico, pasen mp3 en este mundo bélico Peligro público advierte en los periódicos, el tirador esta vez no será caucásico Sin psicotrópico, analítico y pragmático, cuando escuchen el monotipo es emblemático Ni izquierda ni derecha, soy apolítico, lo único que saben es usar el látigo Cambio climático, tres grados bajo cero, los dioses no cantan rap ni trapa y trabajo en el cielo Se los advertí que conmigo llegó la revolution, vamos a levitar, can feel this elevation, critical conditions El sistema está colapsado, por eso algunas canciones tienen mensaje encriptado Escuchado por los dotados, basura para la plebe Y según los pronósticos, esta noche va a caer nieve y fuego desde el cielo Prendan las luces pa' que puedan verlo Hay muchos pablos, pero muy pocos coelos Compraste un vuelo hacia la fama y se cayó el avión Ya no son puta, ahora son suerte y bendición Una llave de rendición a esta era de sumisión Constelación de cartón, Japón, la evaporación Maldito sea todo aquello que embrutece una nación La sangre que correnció, la ansiedad y la depresión Letal la combinación, estrecha correlación Citroën ardió por pasión y Musa viajó por la Meca Cuando falte me van a estudiar como a los Olmecas Si no pecas no habrá redención, prestaron atención Después que algunos entendieron que estoy en una misión Cuando se toque el corazón, la bendición se multiplica No más extremismo que ahora mismo la sangre salpica Y la maldad como un virus a diario se multiplica Allá afuera está rain, when everybody's blind I know you wanna feel that everything is fine Allá afuera está rain, rain, when everybody's blind, blind I know you wanna feel that everything is fine, fine You really know my name D-Bless, OG el Coloso Y por supuesto Ya D-Bless, OG, 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 OG,